El director José Loredo, de la Institución Educativa Privada Americana, destacó el desarrollo de las Olimpiadas Deportivas, donde se llevan a cabo competencias en la disciplina de atletismo con la activa participación de estudiantes de los tres niveles, inicial, primaria y secundaria. Además, resaltó la colaboración fundamental de los padres de familia en estas actividades. Es nuestro segundo día de estas Olimpiadas Deportivas Americanistas. Hoy día tenemos toda la mañana carreras, o sea, las disciplinas de atletismo, carreras cortas, largas y a largo aliento. También tenemos lanzamiento de bala, todo ello con participación de todos los alumnos de los niveles, inicial, primaria y secundaria. Agradecer también siempre la participación del padre de familia. Ustedes pueden ver en las tribunas, tenemos siempre al padre de familia que alienta a sus hijos. Y los niños, pues, están muy entusiasmados. Estás viendo cómo participan los niños de inicial, primaria y secundaria, ¿no? Y esto tiene su premiación. Se les da su medalla dorada a los que ocupan el primer puesto y la medalla plateada a los que ocupan el segundo puesto. Y qué bueno, ¿no? Que en nivel inicial también lo hemos visto competir y vemos ahí, pues, que las profesoras hacen un trabajo también, ¿no? De poder inculcarle a los niñitos a temprana edad y a practicar el atletismo, hemos visto 50 metros, ¿eh? Sí, sí. Y a competir, es lo más importante, a competir, ¿no? La práctica del atletismo y la competencia. Que ese es el objetivo también de nuestra jornada. Como dice usted, director, creo que acá la competencia debe ser sana y acá todos son ganadores, acá no hay perdedores, es lo más importante. Sí, por supuesto, por supuesto. Tenemos la participación de nuestros profesores. Nuestros profesores de inicial, primaria y secundaria están siempre en la actividad. Y eso es bueno, eso es bueno siempre. Entonces, creo que el éxito enmarcado en Americana es el trinomio que trabaja junto, ¿no? Profesores, padres de familia y alumnos. Así es, así es. Y eso siempre lo resaltamos, lo promovemos. Toda actividad que realiza nuestra institución educativa tiene la participación del alumno, el padre de familia y el docente. Y el docente. Trabajamos siempre, sí. Ahora, director, cumplido, creo que son cuatro días, el día sábado debe estar culminando. ¿Habrá un día especial de premiación a los campeones o se va a hacer el mismo día sábado? Hoy día se está premiando a los alumnos ganadores porque son competencias individuales. Las competencias grupales tendríamos que ver la definición del campeón y su campeón. Todavía está en proceso esto, ¿no? Pero hoy día, sí. Terminado, por ejemplo, las carreras se va a hacer la premiación acá en el terreno mismo. Colocando las medallas doradas y plateadas a los alumnos que han ganado las competencias en los respectivos grados. Director, entonces, desearle los éxitos, que sigan las competencias todo normal. Y como siempre, ese mensaje, no solamente a sus padres de familia en institución, sino a nivel de la población de Chicama. Sí, el deporte es importante. Practicar siempre esta disciplina es bueno porque a nivel de familia y a nivel de instituciones educativas es necesario que siempre se promueva el deporte en nuestros hijos o alumnos. Porque ello también va alejando a los niños y jóvenes de malos hábitos. Ahorita tenemos, por ejemplo, problemas con la inseguridad ciudadana, jóvenes de repente que ingresan a esa situación porque no hay disciplina, no hay la práctica del deporte que podría ayudar a solucionar parte del problema. Yo recomiendo que a nivel de comunidad, a nivel de distrito, a nivel de provincia, tanto a nivel de familia como de instituciones educativas, se promueva la práctica del deporte en sus diferentes disciplinas. El director Loredo mencionó que se premiará a los dos primeros lugares de cada nivel con medallas, reconociendo así el desempeño y la dedicación de los jóvenes atletas. Este incentivo tiene como objetivo motivar a los estudiantes a esforzarse y a seguir cultivando sus talentos deportivos.